Independencia del Poder Judicial Bueno, el mensaje del presidente fue muy muy importante en ese sentido Lo dijo en la inauguración Habló precisamente de la recuperación de una época que fue históricamente muy importante en el siglo XIX, de 10 años en donde hubo plena independencia del Poder Judicial y él le apuesta a eso y yo quiero decirles también que en Chihuahua vamos caminando en ese sentido Hoy por hoy en Chihuahua las condiciones están dadas quizá como no había sido en la historia reciente cuando menos para que el Poder Judicial y el Pleno de los Magistrados que es el depositario de ese poder asuma precisamente un papel de independencia, de autonomía y de compromiso con las mejores causas de la justicia